En este momento se encuentra trabajando la gente de accidentes viales y los vehículos protagonistas, en este caso, una moto Corben Energy 110 de color azul conducida por una chica de apellido Cravioto, de 39 años, es lo que nos informan. La chica se dirigía por Santa Fe y se dirigía justamente a su lugar de trabajo cuando fue impactada por un Fiat Argo de color rojo, es lo que nos informaron, pudimos confirmar hasta ese momento, y en ese instante el conductor o conductora no se sabe todavía a quien se acierta a quien manejaba el vehículo de mayor porte, se da la fuga, Nico, dejando tendida justamente a esta mujer que quedó con varios golpes menores, pero sí con una aparente fractura en el hombro derecho, con mucho dolor, en las primeras horas de esta mañana, bueno, fue un hecho lamentable, que justamente a pesar de la gran cantidad de tráfico, pudo darse la fuga, justamente este Fiat Argo de color rojo, y en este momento, hace instantes nada más, fue trasladada esta mujer, reiteramos, 39 años, para llevar tranquilidad fuera de peligro, con una aparente fractura en el hombro derecho. Repetime el lugar donde fue, por favor, Maxi. Bueno, a Santa Fe apenas pasamos Perón, frente a la Municipalidad, Nico. Frente a la Municipalidad, acá en la esquina de la radio. Exactamente. En la esquina de la radio, bueno, entre la Municipalidad y la Escuela, bueno, ahí es donde termina dándote este siniestro vial, fuerte, de hecho, la moto quedó tendida, la mujer cayó, lo que nos dicen, cayó fuertemente a la cinta asfáltica, chocando, además, con toda la hilera de motos que terminan estacionadas, justamente, acá, frente del municipio de la capital, y bueno, motivo por el cual terminó sufriendo esta aparente fractura, y bueno, a la espera está trabajando la policía para tratar de identificar el auto que se dio a la fuga, es, recordemos, un Fiat Argo de color rojo. Bueno, hay mucha cámara en la zona, así que, digo, el auto mucho tiempo no va a poder escapar, ahora, teniendo en cuenta de, insisto, que en la avenida Perón hay mucha cámara, tú acaso ahí, ya voy viendo con Martín si es que podemos rescatar ese momento de la imagen, si lo logra tomar la cámara, ¿no? Porque fue justo en la esquina o ya pasando para el lado de Santa Fe. Claro, bajada por Santa Fe vendría a ser de oeste a este. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, previo a la, a la loma de, al lomo de burro que está enfrente de la municipalidad, unos metros. Ah, bien, bien, fue media cuadra más abajo, más abajo por la Santa Fe, perfecto. Bueno, querido Maxi, muchísimas gracias. Abrazo grande, chicos, estamos en... Hasta luego, hasta luego. Hecho de tránsito ocurrido acá en la calle Santa Fe, imagínense si está complicado el tránsito a las 8 de la mañana, con un hecho de tránsito así, todavía complicó muchísimo más el comienzo de la jornada. Un auto narco que entiendo que esa es la imagen, esa es la imagen de la esquina, ¿no? ¿Ya había pasado, Martín? Ya había pasado, bien. Sí, el caos de tránsito hace un ratito era impresionante por, bueno, obviamente porque cuando una calle se corta, automáticamente los problemas son muchos. Sigo, Mónica, con vos. Muy bien, las costillas, el matambre, las achuras para el asado del fin de semana, el oso buco para el mejor buchero, la blanda para las milas, todo esto y mucho más precio y buena atención, lo encontrás en Carnicería César, una sucursal en cada punto de la ciudad. Además, cerdos, cabritos, pollo embutidos, milanesas de pollo y de carne, Carnicería César, el corte perfecto en carnes, por pedidos comunicarse al 3825-5660.